Bienvenidos a este nuevo ejercicio, un ejercicio extenso, ¿cierto? Parece asustar. Lo primero que tú tienes que hacer es no dejarte llevar por lo que ves a simple vista. Ya te voy a dejar para que lo leas. ¿Ya pausaste el video y lo leíste? Ok. Espero que hayas también intentado resolverlo por ti mismo porque leías comparar a ver qué tal nos va, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la solución. La pregunta siempre es lo más importante. ¿Cuántos comensales van a sentar? ¿Se sentarán en cada mesa? ¿Cuántas personas van a sentar? Entonces tú dices, bueno, se supone que van a organizar a personas, a gente. En un albergue coinciden tres grupos de excursionistas de 40, 56, 72 personas cada grupo. Vamos a llamarlos grupos A, B y C, ¿sí? Vamos a ponerle nombre a esto. Grupo A, grupo B y grupo C. La cantidad de personas que tenemos ahí a la mano son 40, 56, así como lo lees allí, y 72. Entonces, para nosotros, si esa es la cantidad de personas, vamos a ver cuál es la condición. Se quiere organizar de una forma que en cada mesa haya igual número de personas y se reúna el mayor número de personas posible sin mezclar los grupos. Ahí tú dices, bueno, se quiere separar, dividir. Es un divisor que tiene que ser común para todos ellos. Adicionalmente, dices, de mayor número de personas posible. Porque tú puedes poner mesas de dos en dos, porque los tres son pares, y te da, ¿cierto? Ah, entonces ahí tú dices, no, pero espérate, espérate un momentico. Si tú quieres tener el mayor número posible y quieres dividir a la cantidad de personas, es un máximo común divisor. ¡Pum! ¡Listo! Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú dices, ok, podemos agarrar y separar algunas cosas ahí. Puedes descomponer cada uno. Mira la invitación que yo te hago. En videos anteriores de ejercicios, te expliqué cómo se hace el máximo común divisor, ¿ok? Cómo se descompone, cómo se hace la cuenta. Aquí ya llegaste con esa práctica y aquí te voy a dar una forma alterna de cómo resolverlo cuando analizas los datos que tú tienes. Hay un número precioso que estos tres valores están en la tabla de multiplicar de ese mismo número. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. 8 por 7, 56. 8 por 9, 72. ¡Ah! El 8 es un número común. Entonces mira que por tabla de multiplicar ya de una vez tú puedes sacar que el 40 por ser 8 por 5, el 56 por ser 8 por 7. Y allí tú puedes decir, ¡hey! Este es un divisor común de los tres datos. 40 entre 8 da 5. 56 entre 8 da 7. Y 72 entre 8 da 9. 5 es un número primo. 7 es un número primo. Y el 9 es 3 por 3 que no está conectado para nada con estos dos. Conclusión, estos tres por nada del mundo van a ser divisores comunes de los tres. El único divisor común sería el 8. El máximo común divisor aquí, sin ir tan loco por allá, el máximo común divisor acá vamos a decir que es 8. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué quiere decir que el máximo común sea 8? La pregunta cuál es? ¿Cuántos comensales se van a sentar en cada mesa? Tú vas a tener mesas donde para poder distribuir a estas personas con la mayor cantidad posible necesitas agruparlos de a cuánto? De 8 en 8 son mesas de 8 en 8. Son mesas de 8 personas. Este sería el significado real de este ejercicio. Ahora, aquí no está. La invitación que yo te hago a ti es que siempre te preguntes e ir un poco más allá. Si te preguntaran cuántas mesas necesitas, cuántas mesas necesitas para poder sentarlos de 8 en 8 a todas esas personas. Tú puedes hacerlo de varias maneras. Espero, pausa el video para que saques la cuenta, pero bueno, ya lo pausaste, ¿cierto? Ok. Vamos ahora. Son de 8 en 8. Entonces tú dices, ya va. ¿Podría yo sumar todos estos valores y dividirlo entre 8 para saber el total de mesas? Sí. 40 más 56, esto da 96. 96 más 72, sacas la cuenta. Eso es 168, si no me equivoco. Este, tú agarras y dices, ok, si esa cantidad lo divides entre 8 y tiene que darte un valor exacto. Ya, entonces, pero ya va. ¿Habrá otro camino más sencillo? Sí. Si tú estas 40 las quieres agrupar de 8 en 8, necesitas 5 mesas. Si tú estas 56 las necesitas agrupar de 8 en 8, necesitas 7 mesas. Y si tú estas 72 las necesitas de 8 en 8, necesitas 9 mesas. La suma de 5 mesas más 7 mesas más 9 mesas te da cuántas mesas necesitas. Y ya por ahí lo tienes. Aquí están los tres valores. 9 más 7 daría 16. 16 más 5 daría 21. Quiere decir que para poder agrupar a toda esta gente de 8 en 8, necesitas 21 mesas en total. Que 21 por 8, mira, 21 por 8, 8 por 1 da 8 y 8 por 2 daría 16. ¿Cierto? Vamos a bajar esto un poquito porque ahí tenemos el enunciado. 21 por 8, 8 por 1 da 8 y 8 por 2 sería 16. ¿Te acuerdas que te había dicho que la suma de esto daba 168? Ya entiendes por qué, ¿cierto? Entonces, en el fondo la idea es esa. Que tú interpretes razones, sepas qué es lo que te están preguntando, entiendas la pregunta y no solamente responderla. Son 8 personas por mesa. Ve más allá. ¿Qué pasaría si la pregunta fuese esta? ¿Quedó claro? Entonces, nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. Chao. Chao.